Leandro Santoro nos ha esperado muchísimo, gracias por venir y perdón por la demora. No pasa nada. ¿Todo bien? Bien. Es una pregunta formal. Me hiciste esa pregunta por Whatsapp hoy. Si todo el mundo te dice, te respondo de verdad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, forma de decir Santoro. Bueno, ¿cómo la venís viendo? A ver, ¿qué cosa? ¿Estás preocupado por la situación social? ¿Estás preocupado por la situación sanitaria? ¿Por la situación económica? Sí, yo creo que como todos los argentinos, bueno, acá hay tres temas, ¿no? Lo sanitario, lo económico y lo social. Pero con la tranquilidad de saber que tenemos un presidente que tiene la sensibilidad, el coraje y la decisión suficiente para enfrentar el tema. Me parece que la Argentina está frente a una situación nunca vista. No solamente por la pandemia, sino por los problemas de base que nosotros ya teníamos, que hacen mucho más complicada la situación. Pero que se han invertido velozmente las prioridades. Nosotros veníamos de un gobierno donde se privilegiaba al que tenía y se le sacaba al que no tenía. Y ahora estás frente a un gobierno que trata de administrar la crisis siempre con un criterio de equidad y de justicia. Y eso creo que nos ha dado tranquilidad a los argentinos. Y además tenés un presidente humano, porque yo creo que la mayor virtud del Alberto Comunicador es que es un tipo común. Es un tipo sensible que le habla a la cámara de televisión como si le estuviera hablando a su familia y le dice la verdad. Y creo que la gente se da cuenta de eso. Eso empatiza con la sociedad y nos tranquiliza y nos quita un poco la angustia. ¿Y cómo ves esta suerte de triángulo que se formó con Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta trabajando? Me parece que por primera vez en mucho tiempo, yo se lo decía hoy a Diego Santill en la radio, que no hay lugar para la grieta. Después de muchos años en Argentina, por lo menos en una situación tan catastrófica como esta, no hay lugar. Por lo menos no se ve lugar para la grieta política. Lo que pasa es que también hay que ver qué entendemos por la grieta. Yo creo que, obviamente no hay lugar para la grieta, pero lo que no hay lugar es para el individualismo absoluto. Durante mucho tiempo en la Argentina se confundió un debate ideológico con posiciones casi naif e infantiles, donde cada bando en pugna trataba de, y me hago cargo de lo que me toca también, de poder manifestar sus posiciones poniendo todo en términos de blanco o de negro. Y hubo mucho egoísmo también en esa disputa. Ahora, creo que por primera vez en mucho tiempo, el individualismo absoluto, que ordenaba la lógica de la sociedad argentina, entró en crisis. Entonces, que no haya, por ejemplo, grieta, también tiene un punto de contacto con que si aparece algún irresponsable que se va a la costa, por ejemplo, porque aprovecha su posición social para tomarse el palo, la sociedad lo condena. ¿Se entiende? Es parte también, me parece, de un concepto que empezamos a madurar las argentinas y los argentinos, que es el concepto de comunidad. Entonces, en el marco de una comunidad, ¿hay disidencia? Sí que hay disidencia. Ahora, en determinados momentos, no. En el marco de una comunidad, ¿hay diferencias sociales? Y sí, a algunos les gusta más, a otros nos gustan menos. Pero en el marco de una pandemia como esta, somos todos iguales. Se busca achicar esa diferencia. Y me parece que ese es el momento más interesante de esta crisis. Y si es que algo bueno podemos sacar, es que empezamos a darnos cuenta que es imposible vivir individualmente, sino que tenemos que vivir en comunidad. ¿Cómo lo ves de cara al futuro? ¿Crees que esto se va a agudizar? ¿Crees que vamos a hacer una cuarentena un poco más extensa? Yo recién pensaba, se supone que el miércoles que viene termina la cuarentena. 31 de marzo. Me cuesta imaginar que el 1 de abril estemos todos en las calles, con absoluta tranquilidad, paseando y retomando nuestra vida normal. ¿Vos cómo lo ves? Seguramente eso no va a ocurrir. Yo no soy sanitarista. Si te puedo decir que vamos a tener un problema social y económico jodido, y me parece que todos nos damos cuenta que el mundo cambió. No cambió solamente la Argentina, cambió el planeta. Cambió el sistema económico, cambió el sistema social, o está empezando a cambiar el sistema social. Y yo creo que la gran diferencia es cuando una persona se siente desamparada, o cuando siente que hay un Estado que lo contiene. Imagínate esta misma situación hace 6 meses atrás. Y no para meter la política en esto, simplemente porque me parece que es un cambio sustantivo. O sea, la foto que vos decís, por ejemplo, entre Kicillof, Larreta y Alberto, también es una foto que habla de nuevos tiempos. O sea, no es patrimonio del frente de todo lo que está pasando. Lo que está ocurriendo en la Argentina es que de verdad nos dimos cuenta que había una forma de organizarnos que no corre más. Que es esta del salvese quien pueda, del chiquilinismo, esta cosa infantil, digamos, no corre más frente a un problema súper grave. Bueno, hay gente que evidentemente no entiende. Vos algo hoy te referías en Twitter respecto a estas desobediencias que se vienen dando, lamentablemente, con bastante frecuencia y un nivel de irresponsabilidad impensado en muchos casos, ¿no? Sí, claro. Bueno, es esto del individualismo, el egoísmo. A ver, son personas que viven cagándose en el otro. O sea, es así. La lógica comercial de Vincentín es la misma lógica que utilizó su directivo para tomarse el palo en el barco. Pero bueno, son comportamientos que yo creo que no corren más en esta Argentina. En esta Argentina que empezamos a construir entre todos, donde necesariamente tiene que ser más solidaria y donde las personas tenemos que ser responsables de lo que nos sucede por vivir en comunidad. El punto es, no existe que vos porque podés haces lo que se te canta. Porque eso lo que hace es destruye los lazos sociales y frente a esta crisis se necesita comunidad, no se siten ni dolen. ¿Coincidís en que son los menos los que hacen este tipo de cosas? Digo, uno no puede dejar de tocarlo desde lo noticioso, porque obviamente el dueño de Vincentín que está imputado por afanarse un crédito entero del Banco Nacional de 300 millones de dólares esté paseando con su yate y se ha perseguido por la prefectura, no deja de ser noticioso. Pero coincidís en que crees que la sociedad en su mayoría está catando. Pero Juan, algo más importante. ¿Esto está siendo condenado socialmente? Claro. A mí, que suceda no me preocupa, me preocuparía que nos resultara indiferente o que nos resultara natural. Y hace un tiempo atrás parecía que era natural este tipo de conducta. Ahora tienen la condena social, tampoco creo que sea una cuestión clasista, porque fíjate que inclusive sectores sociales acomodados salen a condenar a estos irresponsables. Creo que en ese sentido me parece que hemos dado un paso importante como sociedad. O sea, acá lo que llama la atención es que son tipos que por ahí algunos tienen posiciones de poder. De hecho, en declaraciones públicas él dice, de ninguna manera tengo posibilidad de tener coronavirus. Él había estado en Brasil, había vuelto del viaje el 17 de febrero, perdón, a mediados de enero, y el 17 de febrero participa de un montón de actividades. Fue a un hospital. Recorrió un hospital como político, hizo un montón de actividades para que todo el mundo se quede tranquilo. Es casi criminal el comportamiento. Estuvo con empleados y con empleadas de la legislatura de la provincia de Tucumán. Dio entrevistas, estuvo con periodistas locales, caminó por la calle, estuvo con su familia. O sea, lo que está señalando la denuncia es si este hombre no sabía que efectivamente podía tener coronavirus y si vino del exterior, ¿por qué no se mantuvo en cuarentena? Terrible. Es realmente increíble. ¿A vos cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo te trato, por ejemplo, el fin de semana en casa? Y lo que más sufro es no ver a mis hijas, ¿no? Que viven con sus madres. Ah, querés que... No, me pregunta a mí, te mando un saludo. Pero, bueno, nada, tratando de aprovechar el tiempo para pensar, para leer, aunque coincido con lo que decía Juan y lo que decía Sofi recién. Es muy difícil. Yo no hice nada, la verdad. Claro, es muy difícil porque además, viste, es una situación absolutamente anormal en el sentido de que, la verdad, todos somos conscientes que esto se puede prorrogar y además creo que todos estamos atravesados por la angustia. Sí hay algo que disfruto, y creo que también Darío va a disfrutar, que es ver cómo el arquetipo del individualismo al que tanto se le rezaba, digamos, en esta sociedad argentina, empezó a entrar en crisis, ¿no? Porque antes un tipo que era pintón, que tenía guita, que tenía, digamos, todos los símbolos del estatus y del éxito, frente a una actitud casi narcisista, individualista como la de irse de su Mercedes Benz a Pinamar, estaba bien visto. Era un capo. Ahora, claro, ahora sus propios vecinos de country empiezan a decir, ah, mira este pelotudo. Entonces, que como sociedad hayamos logrado, por ejemplo, darnos cuenta que este tipo de conducta no merecen nada para lavar o para mirar, me parece que está súper interesante ver cómo se empiezan a caer estos dioses, como diría mi amigo Estracero. Ah, y algo importante, la gente de la costa no se puede volver. Hay que decirlo, los vivos que agarraron el auto y se fueron antes de que empezara la cuarentena a pasar el fin de semana largo a la costa, no pueden regresar en el día de mañana a sus hogares habituales, porque así lo dice el decreto, cada uno va a permanecer. Es como una venganza. Es una venganza. Sí, cada uno va a permanecer. Pero no es clasista, pero me parece, lo interesante es que, yo no creo que sea clasista, ¿eh? Creo que hay una cosa más, digamos, de la cultura individualista que empieza a entrar en crisis y lo interesante es que incluso, como decía recién, muchos tipos que por ahí comparten clase social los empiezan a ver como salami. Darío, ¿cómo lo ves del otro lado? ¿Cómo viste este tipo de actitudes? Digo, el que se quedó, por ejemplo, atascado en un médano tratando de evitar los controles en Pinamarco, coincidís en que hay cierta unidad desde lo social en repudio a este tipo de, como le decía yo en la apertura, ¿no? De salames. Ahora se te está viendo y escuchando. Ah, perfecto. ¿Cómo viste este tipo de actitudes individuales? Porque la verdad, o sea, y te ven lo que está pasando, digamos, nos atraviesa muchos en situaciones donde uno tenía un año planificado. Sí, sí. Este, nada. Hay un montón de situaciones que la vivimos realmente como una anomalía que nos hace colapar. Entonces digo, obviamente, esto para mí pone en evidencia lo siguiente. Para mí, el más choco ante esta situación se vuelve más choco, ¿entendés? Y el... O sea, pero claro, como la situación es crímica. Es que hacerse. Son origen de la filosofía en el sentido en que conciencia de tu finitud y frente a eso disparas de diferentes maneras. Entonces, a mí no me trae duda que el tipo se fue choto toda su vida y se cagó en el otro toda su vida. ¿Qué va a hacer en una situación así? Va a hacer más choto que de costumbre. A potenciar su... O sea, incluso yo no le creo al choto externo, ¿viste? Al que ahora dice, no, bueno, entendí que es importante otro. Y entonces decide quedarse en su casa. No, digo, evidentemente... Hay también otra cosa que yo quería remarcar. A mí me parece fundamental juzlarnos entre todos y el rol de estar muy alerta cuando alguien se caga y trasgrede la cuarentena. Totalmente. Darío, nos estamos quedando sin tiempo y además estamos perdiendo un poco la señal. Sabemos que Internet está complicado estos días. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias por tomarte el rato y abrir las puertas de tu casa. Y te esperamos en el piso de acá de C5N cuando todo haya pasado. Gracias por ayudarnos a reflexionar. Un beso enorme. Leandro Santoro, muchas gracias por venir. Nos estamos yendo. Ariel Sac, Sofía Garán, muchas gracias como siempre.